Apostolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Pero, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza Y dan voces a sus amigos y dicen Tocamos la flauta Y no bailasteis Entonamos canciones de duelo y no lamentasteis Porque vino Juan que no comía ni bebía Y dicen, demonio tiene Vino el Hijo del Hombre que come y bebe Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino Amigo de publicanos y de pecadores Pero la sabiduría es justificada por sus hijos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz